He podido traer otra persona aquí, pero has sido tú quien él ha elegido esta noche para que estés aquí y decirte eso en esta noche. Gracias, gracias. Darte gracias por eso, porque se ha llamado tú para ti. Aleluya. Gloria a ti. Gracias, 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 Padre, por tu misericordia y tu bondad. Gracias, gracias, gracias. Gracias por tu predilección. Gracias, gracias, gracias. Se regaló la cruz. Esa madre que nos diste, gracias. Gracias, gracias, gracias. Padre, gracias, tú que estás en los cielos, sea santificado tu nombre y venga a nosotros tu reino. Se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo y danos hoy nuestro Padre cada día. Perdonan nuestras ofensas como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Porque tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre. Por siempre, Señor. A ti, Madre, no te merecemos, pero te necesitamos. Por eso ven y arropan ahora con tu manto precioso. Y acompáñanos a nuestros hogares. Y sé tú quien nos dirija hacia tu Hijo Jesús. Por eso te decimos como el ángel te saludó. Salve María. La gloria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La gloria siempre dada al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dar un aplauso si es que ha bendecido en esta noche a Él. ¡Dáselo para su pueblo! Si Él ha hecho más de cosas, díganlo, dáselo a Él. ¡Dáselo fuerte!